Música Nuevamente la victoria en la fórmula Citroën quedó en manos de Omar Coletti, felicitaciones, buen trabajo en pista Bueno, muchas gracias, la verdad que en la serie se me rompió el brazo de dirección, no iba a alargar, pero digo bueno, largo por las dudas, tuve suerte, es la verdad Se trabajó mucho para lo que fue la final No, no, no lo pude trabajar porque se dobló el brazo de la dirección y largué así como estaba, me favoreció que es la realidad, el auto no lo podía llevar y me favoreció a Matiucci que se quedaron enredados, no sé quién, se quedó enredado y bueno, pasé yo, es la realidad ¿Y cómo se comportó la pista con el inconveniente que vos tenías? Y lo llevaba de un lado para el otro, pero bueno, Matiucci me traía ahí, bueno, me pegó un par de toques nomás, pero bien, no pasó nada O sea, podemos decir que la novena fecha la cerrás más que perfecta Sí, vamos a tratar ahora, trabajar para la próxima fecha que no hay mucho por hacer, se me prende la presión, la luz de la presión de aceite, pero bueno, no puedo hacer nada ahora porque no voy a armar motor para eso Por eso lo esperaba el motor un poco y bueno, se apagaba la luz y seguía ¿Se siguen cosechando puntos importantes pensando en el campeonato? Y sí, me favorece, pero bueno, Matiucci, Marcelo Matiucci quedó segundo, así que sigue sumando puntos él, vamos a tratar a ver qué pasa Por lo menos para defender el número dos Sí, bueno, me gustaría llegar al uno, pero bueno, no se puede, es la realidad, a ver si no se puede, vamos a tratar de ver qué pasa ¿Agradecimientos? No, a todos los muchachos que vienen, siempre los amigos míos, mis hermanos y bueno, a toda la gente que me apoya Gracias por la nota Gracias Laura y gracias Pasión Fierre